Y subieron a la montaña más alta y gritaron sus nombres en bucle Prendieron mechas a fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces Y subieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar Que eran los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar Y ocurrió así Ella dijo contaré hasta tres Y si en ese momento no hemos parado nada nos va a detener ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Gracias!